¡Gracias! 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 Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras que el amor es temporal que todo te puede pasar y de repente estás muy solo ¡Gracias! ¡Solanda que hay no que no se prendían! ¡A ver, Jiko! ¡Una bulla! ¡Gracias! 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 A través de las persianas de tu cuarto, de tu alma Tú sientes como se filtra la nostalgia Cuando cae la noche sobre ti, sobre tus hombros Tú sabes cómo te duele estar aquí Sin embargo, ella está a tu lado Un poco fría se volvió, pero tú la estás amando A través de las persianas de tu mente, de tus recuerdos Tú sientes como te oprimen esos sentimientos Cuando cae el remolimiento sobre ti, sobre tus manos Tú sabes cómo te duele haberlo hecho Sin embargo, ella está a tu lado Nunca solo te dejó, ni por un instante En tu cuarto, desde que tú la hiciste sufrir Por supuesto, tú la hiciste morir Y no pudo nada ya de existir Y no pudo nada ya de existir ¡Gracias! Todas las personas que nikta Y no pudo nada ya de existir No pudo nada ya de existir No pudo nada ya de existir Como si Lessarán los sentimientos En tu cuarto, de tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale que sí Vale que sí Vale que sí ¡Hazte un poco el viado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!